La Iglesia de la Mies Escuchemos ahora la prédica de este domingo Sanidad, libertad, libertad de angustia en el nombre de Jesús Y por Herminia, hermano, la mamá de nuestra hermana que pasó a pedir por ella Padre, te rogamos Señor, respondas, respondas Señor a nuestra oración Tú oyes Señor, Tú respondes, eres un Dios vivo, a Ti la honra y la gloria Han sido puestas delante de Ti por fe, Señor, esperando en Ti Sí Señor, en el nombre de Cristo Jesús esperamos Tu respuesta Y te damos gracias porque así será en el nombre de Jesús Amén y Amén Dispongámonos hermano a escuchar la palabra del Señor Para nuestras vidas en el nombre de Jesús Y pase a nuestro hermano Alonso, portador de la palabra en este día Padre Cristo hermanos Amén, tomen su lugar hermanos, tomen su asiento Por favor, tomen su asiento músicos también Un día más que estamos aquí en este verano Es nuestro séptimo verano, si más no recuerdo lo que estamos aquí Y estamos en victoria hermanos Amén Estamos en victoria Gloria a Dios Estoy muy agradecido con el Señor en esta mañana Por un día más de vida y también Por seis años que Que el Señor, gracias a su amor Me dio la sabiduría para Buscar esposa y hallar esposa Y encontré una gran mujer Le doy gracias a Dios por mi esposa Dina Por estos seis años que hemos Vivido juntos, que hemos caminado ¡Gloria a Dios! Estoy feliz, mija Gloria a Dios Estoy muy feliz porque Juntos hemos pasado pruebas Difíciles Y estoy agradecido Lo quiero hacer público, mija Estoy agradecido porque Me has acompañado en esos momentos difíciles Ha sido Un bastón, un soporte importante Pero también le doy gracias Por esos momentos felices Que hemos vivido juntos Por esas victorias Que gracias a esos errores Han sido Fundamento El fundamento principal De nuestro matrimonio ha sido Cristo Pero el fundamento de nuestros errores Nos ha servido para seguir adelante Y tener victorias Y las que vamos a tener En el nombre de Jesucristo Amén Le doy gracias a Dios por ello, hermanos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy agradecido estoy, hermanos Y también quiero Fíjense Fíjense, mi esposa Ella sabe que a mí Me apasiona mucho la herramienta ¿Cuántos de aquí los varones les gusta la herramienta? Amén Y mi esposa sabe que me gusta la herramienta Y cada que voy a cumplir años O alguna ocasión especial Ella siempre está pensando Si me regalo un taladro Porque siempre que vamos Que llévame a comprar una planta La Home Depot Yo la dejo ahí en las plantas Y yo me voy Y me paro enfrente de las Y me pongo a apreciar todas Aunque no compre nada, hermanos Me gusta Pero gracias a Dios Tengo una esposa sabia Y me regaló una herramienta Tan maravillosa Miren, hermanos Me dio una espada Estoy muy contento, hermanos A lo mejor es algo insignificante Para muchos ¿Eso qué? Pero para mí es muy precioso, hermanos Porque con esta herramienta Y le digo que es sabia Porque con ella Si la obedezco Voy a ser un hombre próspero Y todo me va a salir bien Y a ella ¿A quién de ustedes, esposas? ¿No les gustaría que su esposo Fuera un hombre exitoso Y próspero? Amén Sean sabias Yo le doy gracias a Dios Por ello Gracias, mija Qué preciosa herramienta Es tener la espada Amén Gloria a Dios, hermanos Voy a invitarlos a que Así como están, hermanos Vamos a abrir nuestra palabra de Dios En el libro de Hebreos Capítulo 5 Versículo del 8 al 9 Por favor Hebreos Capítulo 5 Versículo Del 8 al 9 Por favor Amén Y dice así En el nombre de Jesucristo Pero permíteme, hermano Déjeme Ok Hebreos 5 Del 8 al 9 Y dice así En el nombre de Jesucristo Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que le Obedecen Amén Vamos a leer la última parte Vino a ser autor De eterna salvación Para autor De todos los que le Que Amén Oremos, hermanos Inclinen su rostro Padre precioso En esta mañana Padre Gracias por tu grande Amor, Señor Gracias, Padre A que Por esa obediencia Nosotros fuimos Fuimos Herederos De esa eterna Salvación La cual tú nos has dado Por medio De tu precioso Amor Hacia nosotros Gracias, Padre Y ahora que tu palabra, Señor Penetre, Señor En lo más profundo De nuestros corazones Y nuestras coyunturas Y nos haga volver En sí, Señor Poderoso Para que podamos Entender y comprender La verdadera voluntad Tuya Que por medio De tu palabra Tú nos has demandado, Señor Esto lo declaro En fe En el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Amén Amén, hermanos Hermanos El tema de hoy Hermanos Hoy lo Le está diciendo Mi esposa Que muchas veces Nosotros Como creyentes Tenemos muchas prioridades En nuestra vida Pero hay una Prioridad En la vida De cada creyente En la vida Tuya En la vida Mía Como prioridad Debemos de tener La obediencia Ante todas las cosas Porque puedes Tener fe Pero Si no obedeces No va a haber Obras en esa fe Y tu fe Va a ser una Una fe muerta No va a dar fruto Nuestra sociedad En un punto Está en un punto Muy desordenado Donde los valores Morales Prácticamente Han desaparecido Hermanos Nosotros podemos ver Día a día Tanto en las noticias Como nuestros Hasta en nuestros Propios trabajos Podemos ver Que esas reglas Morales Han desaparecido Son muchas las personas Que creen Estar demostrando Una obediencia A Dios Con el simple hecho De venir a la iglesia Con el simple hecho De batallar Y de estar Luchando Evitando tentaciones Asistiendo A otros hermanos Ayudándolos Más bien Y creen Que con eso Ya es Es algo Que nosotros Estamos cumpliendo Con el Señor Creemos que eso Es obedecer A Dios Muchos de nosotros Podríamos conocer A gente También Que porque Llevan una vida Correcta Una vida En la cual Hay hombres Que son honestos Hemos escuchado Muchos de nosotros Cuando Nos dicen Pues yo no he hecho Esto Yo no he hecho Aquello Yo no he matado A nadie Y creemos Que con eso Es lo que realmente Le importa al Señor Para nosotros Vivir una vida En obediencia A Dios Usted lo cree Pues déjeme decirle Que los seres Los seres humanos Hemos racionalizado Mucho La obediencia A Dios Hemos condicionado Esa obediencia Por lo cual Desafortunadamente Hemos perdido Muchas de esas Bendiciones Por causa De condiciones Que nosotros A veces nos ponemos Esto si Esto no Esto me conviene Esto no me conviene Pero la obediencia Es mucho más Que eso Miren La verdadera obediencia Implica hacer Lo que Dios dice Cuando lo dice Como lo dice Por cuanto tiempo Lo diga Hasta cuando lo dice Hasta cuando Él ha logrado El propósito Que finalmente tiene Eso es verdaderamente El obedecer A Dios Lo que Dios Dice Pero que entendemos Por la obediencia Que entendemos Por ese concepto De obediencia Les voy a leer Un concepto Que a mi me gustó Mucho Y que dice Es la sumisión Sabia A la voluntad De aquellos A quienes Dios ha puesto Sobre nosotros Eres sabio Cuando tú Obedeces A las autoridades Puestas por Dios En esta tierra Dentro de nuestra Congregación Hay una autoridad Que es nuestro pastor Y después de nuestro pastor Sigue el copastor Y después Siguen las ayudas Y existe Cierta autoridad En nuestros hogares Hay autoridad Jóvenes Niños Y nosotros Y nosotros También Hay autoridad Dentro de nuestros hogares Nuestros padres Y nosotros Vamos a ser sabios Cuando aprendamos A obedecer Sabiamente Aquella voluntad Que Dios estableció En nuestras vidas En hebreo El obedecer Proviene del vocablo Shama Que es Oír inteligentemente No solo oír Sino escuchar Prestar atención Prestar Oído Con docilidad Sabían hermanos Ustedes Que el oír Y el escuchar Es diferente Son conceptos Diferentes Y se los voy a ilustrar De una forma Cuando usted Está en un semáforo Y usted empieza A escuchar A oír Todos los Claxons De los carros Que empiezan a pintar Usted está captando Un sonido sonoro Nomás Está oyendo Pero ¿Qué es lo que hace Inmediatamente? Pone atención Si a alguien Está atorado O si a alguien Se le paró Su automóvil Y pone atención Para buscar Una alternativa A sacarle la vuelta A aquello ¿Cierto o no? Eso es escuchar Es cuando tú Pones atención En aquello Que estás oyendo Vas manejando Se escucha El sonido De una sirena ¿Qué es lo que buscas Inmediatamente Por los retrovisores? ¿Qué es lo que buscas? ¿Una ambulancia? ¿Alguna Alguna Patrulla? No sé Mira el tremendo Aquel está riendo Como cree que lo detuvieron ¿Verdad? Muchas veces uno Piensa que lo van a detener Pero miren hermanos Cuando oye usted Ese sonido Es la cuestión De que Usted Pone atención Inmediatamente Y busca la alternativa Ya sea para orillarse O para buscar La forma De salir adelante De aquello Por lo tanto La obediencia Es prestar atención Con un oído Dócil Es la dependencia De la voluntad A una autoridad Pero como dice Aquí en el texto Por lo que padeció Aprendió La obediencia La obediencia Implica un doloroso Quebrantamiento De la voluntad Fíjense hermanos Lamentablemente Este concepto A menudo es rechazado Hoy en día Y no solamente Por el mundo común Este concepto De obediencia Es rechazado Por el mundo hermanos Y lamentablemente También es rechazado Por nosotros Como creyentes Y muchos preceptos Y muchos principios De Dios Desobedecemos No se puede conseguir El favor de Dios Sin la obediencia Y quiero llevarlos Busquen el libro De 1 Samuel Capítulo 15 Versículo 22 Primero de Samuel Capítulo 15 Versículo 22 Se los voy a leer Dice así Y Samuel dijo ¿Se complace Jehová Tanto en los holocaustos Y víctimas Como en que se obedezca A la palabra A la palabra de Jehová? Hace una pregunta El profeta Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carreros Fíjense Lo que pasó Con este Con este hombre Saúl Siendo rey de Israel Siendo ungido Como rey de Israel Le voy a leer El versículo 2 Fíjense La orden Que le da Dios Hermanos Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amalek A Israel Al oponérselo En el camino Cuando se subía De Egipto Y le da la orden Le dice Ve pues Y hiere a Amalek Y destruye Todo lo que tiene Y no te apiades De él Mata a hombres Mujeres Niños Y aún a los de pecho Vacas Ovejas Camellos Y asnos Le da una orden Que destruya A todo el pueblo A todo Hasta los bebitos Hasta los de pecho Animales Todo Y que hace Aquel hombre de Dios Aquel ungido De Jehová Fíjense Más delante Llegando Va y pelea Contra aquel pueblo Pero llegando El profeta Samuel Sale a su encuentro Saúl Y le dice Yo he cumplido La palabra de Jehová Y en el versículo 16 Le dice Dijo Samuel A Saúl Fíjense Déjame declararte Lo que Jehová Me ha dicho Esta noche Y él le respondió Di Y dijo Samuel Aunque eras pequeño En tus propios ojos No has sido hecho jefe De las tribus De Israel Y Jehová Te ha ungido Por rey Sobre Israel Y Jehová Te envió En misión Y dijo Ve y destruye Los pecados De Amalek Y hazles guerra Hasta que los acabes Porque pues No has oído La voz de Jehová Sino que Vuelto al botín Has hecho lo malo Ante los ojos De Jehová Fíjense hermano Este rey Saúl Desobedeció La palabra De Jehová La orden Que le dio Ve y destruye Todo Y todavía aún Llegando el profeta Le dice He cumplido Yo con la Orden Que me dio Jehová Todavía el profeta Le hace ver Que había desobedecido Y miren lo que le contesta Con Con esa obstinación Le dice Y Saúl responde A Samuel Antes bien He obedecido La voz de Jehová Y fui a la misión Que Jehová Me envió Y he traído Agag Rey de Amalek Fíjense Nunca le dio Esa orden Hermano Nunca le dijo Tráeme al rey De Amalek Le dijo Destrúyelo Y luego dice Y he destruido A los amalecitas Mas el pueblo Tomó el botín Y las ovejas Y las vacas Y las primicias Para ofrecerlo En sacrificios Dice Hermanos En la palabra De Dios Nunca Jehová De los ejércitos Le dio esa orden A este varón Y todavía De una manera Obstinada Le dice Obedecí Y te traje Al rey Mas el pueblo Todavía se Con los que Él dirigía Siendo él El rey Todavía dice Mas este pueblo Trajo a las ovejas Para ofrecértela En sacrificio Esa obstinación Hermanos Muchas de las veces Cuantas En cuantas ocasiones En nuestro vivir Con Cristo Nos ha dicho El espíritu No hagas esto La misma palabra Nos ha dicho No te conduzcas De esta manera No hagas aquello No hagas esto Ve a ser aquello Este rey Saúl Tomó a lo que bien Le parecía a él Hacer Y no Obró conforme A la palabra De Dios Y todavía aún Se ponía A decirle al profeta Yo he obedecido La misión Que él me envió Yo me he identificado Con este hombre En muchas De las decisiones En mi caminar Con el Señor Que he tenido A mi parecer Primero que al Señor Y me he equivocado En estos 14 años Que tengo Caminando el Evangelio He tomado decisiones Equivocadas Y en mi vida Yo puedo decir Que en mi vida En mi historia Yo tengo un libro Que se llama Primera de Alonso 17-22 15-22 Perdón Porque como este hombre Cuántas ocasiones Nosotros hemos desobedecido La desobediencia Es una rebelión Contra Dios Es una ofensa Hacia Él Es el testimonio De que tu corazón Que nosotros Hemos elegido Nuestro propio Camino Por encima Del que Dios Ha establecido Nosotros Dios nos ha establecido Un camino Y nosotros Tomamos nuestra Propia decisión Y decimos No señor El camino Que tu me estás indicando Para yo amar a mi esposa No es el correcto Porque la mujer Que tu me has dado Es así Y es así No hermano Como hijos Decimos Pero mis padres Señor Que me has dado Es así No Él te dice Respeta a tus padres Pero nosotros Hermanos Rechazamos La palabra de Dios Demostrando que realmente No se cree No confiamos No tenemos fe En Él Ni en la fuente Por la cual viene Que es el mismo Dios Cuando desobedecemos Estamos esencialmente Rechazando Reconocer Esa autoridad De nuestra vida Fíjate Cuando Yo desobedecía A mis padres Yo rechazaba Yo rechazaba La autoridad De Dios En mi vida Yo la edad A mis 15 años Me fui de mi casa Al año y medio Volví La verdad Volví Muriéndome De hambre Pero así Estaba rechazando Esa autoridad Ese derecho Y el poder De Dios Sobre nuestras vidas Tú rechazas Hermano Yo rechazo Eso cuando Desobedezco A Dios En las cosas Más pequeñas Dios Nos ha llamado A que le obedezcamos Momento a momento Confiando En que Él va a arreglar Las cosas A su tiempo Pero en el tiempo De Él No en el tiempo Nuestro hermano Muchas veces Nosotros Hemos condicionado Al Señor Te voy a obedecer Si haces Este cambio En mi familia ¿Sabes qué hermano? Él nos demanda Obedéceme Yo haré En el tiempo Que yo tengo Pero muchas De las ocasiones Nosotros En ese caminar Le decimos Y respondemos Como Saúl Yo he obedecido Señor No hice esto No te traje aquí Para ofrecerte No es eso hermano La verdadera obediencia Implica En obedecer Lo que Dios Dice En su palabra Un ejemplo De obediencia Hermanos Ya vimos un ejemplo De una obediencia Medias hermano Porque este hombre Saúl Decía obedecer a Dios Pero por esa desobediencia La cual Él todavía refutaba Y decía Yo obedecí a Jehová En esta misión Que me mandó Pero por aquella Desobediencia Él fue desechado Del reino Tenemos que tener cuidado Hermanos Tenemos que poner atención A lo que el Señor Nos dice No nomás prestar Oído Sino poner atención Sino poner atención Con docilidad Que con el puro La bruma Con el sereno Los pastizales Se humedecían Se remojaban Y el Señor Le mandó A que construyese Les dio las medidas Exactas Que construyese Un arca Y aquel hombre Creyó a Dios Y le dijo Construye De 300 metros De largo No sé cuántos Codos de alto Y calafatea La combrea De madera Todo esto Y él Creyó a Dios Y con su familia Construyeron Aproximadamente 120 años Duraron para construir Aquella arca 120 años Hermano Que a pesar De lo que Los demás Pensaban Él siguió Obedeciendo Sin saber Por qué Cuando escogemos La senda De la obediencia Hermanos Tenemos que estar Preparados Para la respuesta Negativa Que algunas veces Recibiremos De los demás Tienes que estar Preparado Yo tengo que Estar preparado Cuando tú decides Obedecer Y seguir La voluntad De Dios Y cumplir Su palabra Tienes que estar Preparado Para lo que Otros van a decir De ti Amén Aún así Noé eligió Caminar Con Dios En medio De una sociedad Depravada Es como Es como lo que Tú y yo Hemos decidido Caminar En medio De una sociedad Depravada Y déjeme decirte Hermano Que el mundo Nos aborrece No crean No crean Que dice Ah ahí vienen Los Aleluya Pásenle No Ellos nos Aborrecen ¿Por qué? Porque nuestros Principios Están basados En una En un Principio Moral De Dios De rectitud De justicia De honestidad De misericordia De humildad Allá afuera No se practica Eso Por ello No te debe De importar Lo que ellos Digan de ti Tú elegiste Seguir Y obedecer Tienes que seguir Como este hombre Sin importar Lo que los demás Digan Te has preguntado Te voy a hacer Unas preguntas Hermano Te has preguntado Lo siguiente ¿Te ha traído A ti Popularidad El obedecer A Dios? Y te lo voy a preguntar Así dentro De tu familia ¿Te has hecho Popular Dentro de tu grupo De trabajo Por obedecer A Dios? ¿Te has hecho Popular Dentro de tu De tu escuela Joven Por obedecer A Dios? ¿Eres el Joven más popular De todos? ¿Eres la jovencita Más popular? Déjame decirte Que no Hermano ¿Te criticará La gente? ¿Te criticarán Hermano Chuy Velásquez? A mí Mis mismos Compañeros De trabajo Me han criticado Hermano ¿Pensarán Que son ridículas Algunas cosas Que usted hace? ¿Pensarán Que Que Mucha gente Que el hermano Neto O yo O cual Quien sea Cuando danza Y corre por aquí Se ve ridículo? ¿Pensarán Que es una ridiculez? ¿Pensarán Que cuando tú Estás A la hora De los alimentos Dentro de tu área De trabajo Y que te pones A orar Por los alimentos Será ridículo Religioso ¿Pensarán Que algunas cosas De las que tú Haces Se reirán De ti Algunas veces ¿Se han reído Usted Hermana? ¿Sus mismos hijos? ¿Sus mismos hijos? También se han reído Hermano Hermano Noé eligió Caminar con Dios En medio de esa Sociedad depravada De hecho Era tan perversa Hermano Era tan perversa Esa sociedad Que Dios Decidió exterminarla Por completo A todos A todos los seres humanos A todos El ser humano Decidió exterminar Menos A la familia De Noé A esa familia Que 120 años Sin tener temor A la crítica De los demás Ellos aceptaron Obedecer a Dios Yo me imagino Que en los 120 años Le decían Han de haber pensado Por su mente Pasó alguno de sus hijos Ah mi papá Nos tiene aquí trabajando Pero por medio De esa obediencia Esa familia No fue eliminada Imagínense Lo que esta sociedad Malvada Lo que esa sociedad Le decía a Moisés ¿Qué le diría A esa sociedad? ¿Qué le diría A ese pueblo? Día tras día Al observarlo Día tras día Lo que te han observado En ti En ese cambio Que tú has tomado Y determinado En tu vida De obedecer a Dios Pero miren A pesar de todo Aquí estamos hermano Estamos victoriosos Estamos en victoria ¿Cierto o no? Y hermana Lupita ¿Qué tantas cosas No dirían De nosotros ¿A mí qué me importa Hermanos? Podemos Deducir Una clave importante De la obediencia De Noé Si Dios nos dice Que hagamos algo No te concentres En las cosas O en las personas Que tratarán De evitar que lo hagas No te concentres Hermano No pongas tu mirada En las cosas del mundo Porque si tú tienes Tu amor En las cosas del mundo El amor del Padre No está en ti No confundas Esas cosas No te prives De una bendición Por lo que digan Los demás Tú con obstinación Obedece a Dios Y Señor Hoy me levanto Sin importar Lo que digan Los demás Claro Tienes que conducirte Con prudencia Con rectitud Con justicia Con libertad Pero muchos Han tomado La libertad Para andar En libertinaje A esos Reprendelos Hermano Pero tú Y yo Debemos de vivir Una vida En obediencia Cuantas veces El Señor Nos ha dicho No te unas A Él No te unas Con un pueblo Que no es tu pueblo Y no estoy hablando De nominacionalmente Hermano Estoy hablando Del pueblo Del Señor Y muchas veces Queremos encajar En esa sociedad ¿Por qué? Porque Pues eran mis amigos Antes Hermano Gente impía Que no conoce Dios Si Noé Hubiera Desobedecido Hermano No hubiera Construido El arca Y hubiera sido Barrido Con el resto De la tierra Eso Ténganlo Por seguro Pero tenemos Un máximo ejemplo Supremo De obediencia A nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Se humilló Y se despojó A sí mismo De su divinidad De autoridad Y se humilló A sí mismo En su humanidad Filipenses Filipenses 2 Lo voy a invitar A que pasen A Filipenses 2 Versículo 5 Del 5 Del 5 al 8 Por favor La obediencia De nuestro Señor Jesucristo Fue imperturbable E inquebrantable Que se entregó Hasta el fin Él se entregó A la muerte Por ese amor Tan grande Que él Tuvo Y tiene Hasta el día De hoy Para cada uno De nosotros Dice así En el versículo 5 Filipenses Capítulo 2 Dice Haya pues En vosotros Esta actitud Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como a cosa Que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Fíjense Tomó forma De siervo Y no estimó Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Y sabes Por qué Se hizo obediente? Por ti Y por mí Para que nosotros Tuviéramos Esa salvación Tan preciosa Que muchas veces Nosotros hemos tirado A tierra Y la hemos pisoteado Por eso Dice el apóstol Pablo Dice el apóstol Pablo Haya esta actitud Que tuvo Cristo Jesús ¿Y cuál actitud Tuvo? Él fue humilde Él se despojó A sí mismo El Señor En su gran amor Envió a su hijo Despojándolo Estando con él En la autoridad Y lo envió Y lo envió Lo envió A mi Cristo No fue reconocido Por los hombres Y aún así En una condición De siervo Él se humilló A sí mismo En el versículo 3 Hermano De esa misma cita Dice Antes bien Con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo El Señor Te estimó a ti Como superior A él mismo Él se entregó Por ti Por mí A él No le importó Sufrir Y desde chiquito Desde que era niño Él aprendió A obedecer En el libro De Lucas Capítulo 2 Versículo 43 Dice en la palabra De Dios Que el niño Se les perdió A sus padres Se les extravió Y no fue Por desobediente Sino porque Él sabía Como hijo Cuál era su misión En esta tierra Él vino A salvar al mundo Yo me imagino Que su madre Le platicaba Y le decía Hijo Tú fuiste concebido Por medio del Espíritu Yo creo Que le explicaba eso Y el niño Él sabía Cuando lo encontraron Al cabo de tres días En el templo Sentado A los pies De los maestros Él les hacía Preguntas Y los escuchaba Y llegan sus padres Y le dicen ¿Por qué nos has Hecho esto hijo? Te andamos buscando Con angustia Le dice su madre Y saben Que le contesta El niño Le dice ¿Por qué me buscas mamá? Si yo en los negocios De mi padre Tengo que estar Él sabía Lo que tenía que hacer Pero saben Que hizo ahí En la palabra Dios no se ha escrito Pero yo creo Que dijo Su mamá Vente Vámonos Y dice Pero la palabra Dios dice Y él vivió Sujeto A sus padres En él Habitaba corporalmente La plenitud De la deidad Pero aún así Él era sujeto Y obediente A sus padres Terrenales Y desde pequeño Él aprendió A obedecer Él aprendió A caminar Y creció Con gracia Delante De los hombres Y aún así Fíjense hermanos Aún así Él te tuvo Superior a ti Por él mismo Y dijo Voy a entregar Mi vida Por ellos Y él no miró Dice No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino cada cual También Por lo de los otros Él miró Por la necesidad Nuestra Que había Y él se humilló Es por eso Que el apóstol Pablo dice Haya esta actitud Que hubo en Cristo Jesús Me puse a pensar Sería difícil Para él Obedecer Él Teniendo La autoridad Y toda la plenitud De la Deidad En él Pero él Estaba Sujeto Al Padre Su yugo Era la obediencia Y lo que el Padre Le decía Él hacía ¿Por qué? Porque él dijo Una vez El Padre mayor Que yo es Él caminó En rectitud Y obedeció Humildemente Al Señor En aquella tarde En aquella noche Dijo Señor Si es posible Quita que esta copa De mí Él sentía Todo el peso Del pecado De nosotros Pero aún así Dijo Hágase tu voluntad Padre Él era obediente Hermanos ¿Saben qué necesitamos Solamente nosotros Para obedecer? Usted no tiene Ni yo tengo que Despojarme De algo Que tenemos Algo grande ¿Saben qué tenemos? Soberbia Arrogancia Nosotros necesitamos Solamente Un poco De humildad Para obedecer A Cristo Él es lo que Necesitamos Él nos dio Ejemplo Para nosotros Los hombres Debería de ser Sencillo esto Pero a veces Nos es imposible Y se nos hace Difícil Cumplir Con su palabra Porque no hemos Aprendido A tener esta actitud Que hubo en Cristo Jesús Esa humildad Aprende de mí Esto A que soy Manso Y humilde De corazón Él es un Dios Manso Humilde Señor Jesucristo No se dejaba Provocar Lo provocaban Y Él No Se encendía Con las provocaciones Nunca A Él Lo provocaban Y contestaba Con sabiduría Con templanza El Señor Permitirá Circunstancias Tales En nuestra vida Que nos enseñen A ser mansos Y humildes Hermanos En el sentido De la enseñanza Bíblica Muchas de estas Están incluidas Que van a Vamos a padecer Hermanos Carencias Dificultades Enfermedades Aislamiento Rechazo El Señor Señor